Yo diría que en buena parte todo el sector político del país depende del sector empresarial, financiero, tecnológico. Tanto que, para qué decirlo, todo el mundo lo sabe, le financian sus campañas electorales. Entonces, por muy buenas intenciones que tengan, la empresa está ahí para financiarte tu reelección o tu acceso al poder. Y después tú tienes que pagarle a la empresa. Y las empresas entonces sí obtienen la aprobación de sus megaproyectos. Ahora, esos megaproyectos, por lo que se ve claramente, siempre son perjudiciales para el buen vivir de la gente y el medio ambiente. Podría no serlo, pero siempre se busca la solución que para la empresa sea menos onerosa. Y siempre la solución menos onerosa para la empresa es perjudicial para la gente.